¿Qué tal amigos? Les saluda Jorge Cuñetón, estamos en mesa de análisis de turismo. El día de hoy estamos con Richard Fernando Dávila Jurado, nacido en la provincia del Carchi, el 30 de agosto de 1973. Es un guía nacional de turismo desde 1994, es gerente propietario de las operadoras de turismo EPR Travel desde el 2007 hasta la actualidad. Fue presidente de Optur, la asociación de operadores de turismo receptivos del Ecuador desde el 2015 hasta el año 2019. Bueno, y director de la Captur Pichincha por un periodo de dos años. Bienvenido Richard Dávila aquí al programa Mesa Análisis de Turismo. Muchísimas gracias por la invitación, Holbach, muchísimas gracias. Un saludo a todos los televidentes y radioescuchas de este prestigioso programa y gracias por la entrevista. Richard, tal como te habíamos dicho, este es un programa ameno, un programa de preguntas-respuestas que interrumpimos. Así que, ¿cómo está el turismo al día de hoy? ¿Cómo ves tantas mentiras del Ministerio de Turismo, de la Ministra de Turismo, Rosy Prado de Holguín? Muy preocupado, muy preocupado, viendo tantas... Ayer escuché un programa en la mañana que le hicieron una entrevista, hablaba de que llegaban miles de personas a Galápagos y apenas han llegado 100. Habla de Safe Travels, que también eso va a ayudar para llegar a los turistas al Ecuador. Eso es seguridad, pero no promoción. Entonces, tienen que encaminar a la promoción, que es lo que hemos venido pidiendo desde siempre. Los famosos Pueblos Mágicos es una copia de España y de México, que ellos tardaron más de 14, 15 años en hacer ese proyecto y que sea realmente exitoso. Muy preocupados porque no tenemos un solo, un solo tema que nos hayan dado atención, que nos hayan dado la solución que hemos pedido como gremios, como empresarios, como guías turísticos. No tenemos un respaldo. Ayer me llamó la atención fuertísimo de que ella dice que trabaja en equipo con el sector privado, que trabaja en equipo con la FENACAPTUR, que trabaja en equipo con los presidentes. Falso. Si fuera así, no estuviéramos como estuviéramos. Falso. Si fuera así, estuviéramos ya trabajando y sacando promociones, impulsando, promocionándole al país, afuera, adentro, pero en equipo. Pero lo que más ha faltado ha sido esa comunicación de parte del sector público hacia el privado. Y a la final... Sí, Richard. El tema de la línea que nos une es esa promoción que dicen que más o menos ha costado, no tenemos datos, pero de la información que tenemos, dos millones de dólares. Una promoción copiada, una promoción que la copiaron a una línea aérea. Dos millones de dólares. ¿Habría que a los entendidos, a la fiscalía que investiguen eso? ¿Cómo? ¿Cuándo hicieron esa inversión? ¿Ya? Porque no sabemos qué ha pasado, Richard. Es increíble. Esa campaña apenas duró 30 días. 30 días, que dice Ecuador, la línea que nos une. Un plagio de la Aerolínea de México hace más de 15 años. Un plagio a nuestra inteligencia. Un robo descarado del Ministerio de Turismo a todos nuestros compañeros, a nosotros como ecuatorianos, a nosotros como empresarios. Es increíble que pase esto en el país y que todo, todo el mundo no diga nada. Ya basta. Nosotros como líderes gremiales, como empresarios turísticos, tenemos que denunciar. Tenemos que decir cómo están las cosas manejándose en el Ministerio de Turismo. La señora Rosy Prado de Holguín está falseando y está estafando al país. Existe esa campaña que se pagó por 30 días. Dos millones, dos millones de dólares que se podría haber invertido en promoción internacional, pero de una manera inteligente. Dos millones de dólares que no sabemos cómo se gastaron y que no hubo ni siquiera concurso. Yo no sabía que hubiera un concurso de invitación para poder promocionar al país. Yo no sabía, pero la gente de adentro y de afuera del Ministerio y nosotros como empresarios y la gente de adentro del Ministerio saben muy bien todos estos abusos y estos asaltos a nuestros impuestos y a nuestros aportes que hacemos como empresa privada para el Ministerio de Turismo con nuestros impuestos. Es increíble que no ha hecho nada la Fiscalía ni la Contraloría, que es la más importante, la más llamada, en controlar todo el dinero que se maneja desde el Ministerio de Turismo. Y vamos a ver, en el futuro, quién se va a ir a la cárcel por todo lo que están haciendo, ¿no? Por todos los... Si existe este sobreprecio en una campaña turística que se llamaba Ecuador, la línea que nos une, estoy seguro, Paul Baich, estoy seguro que todos los contratos, todos los contratos que ha firmado el Ministerio de Turismo están inflados y con sobreprecios. Y tenemos que investigar y tendrá que hacer una auditoría. Hay que ver quiénes nos han firmado porque lo que tengo información, los asesores solo hacen firmar a la ministra. Ellos no firman. Y pueblos mágicos, Richard, pueblos mágicos, mágicos porque van a desaparecer. Nada más. Pues eso tenía que venir con presupuesto. Y no hay un presupuesto. Eso era cuatro años que dijeron que había que darles un presupuesto que sea sostenible y sustentable. Mínimo por cuatro años porque tienes que hacer capacitación, tienes que hacer infraestructuras, tienes que arreglar. Pero sin dinero no se puede hacer nada. Tienes un ministerio que acabas de votar a 80 personas y estás poniendo 40 personas encima. ¿Qué, Richard, qué está pasando? O sea, no tenemos idea de lo que está pasando. Y sí me gustaría, nos vamos a ir a nuestro primer corte, pero me gustaría que en el siguiente corte, en el siguiente espacio, nosotros analicemos qué está pasando con el Ministerio de Turismo, qué está pasando con Rosy Prado de Holguín, a quién está rindiendo cuentas. Ha sido la peor ministra de la historia desde el ministerio. El peor, aparte de que han sido malos, Enrique Ponce fue pésimo. Este gobierno ha sido lo peor de los dos ministros. Creo que Freddy Ehlers pasó a un segundo plano, creo que fue bueno en relación a ellos. Ni se diga ni vinieron. Creo que poco que hicieron. Creo que no esta señora ha rebasado todas las mediciones posibles y lleva el abanderamiento de ser la peor ministra de la historia nefasta para el sector turístico. Nos vamos a nuestro primer corte y ya regresamos en mesa de análisis de turismo. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigos? Estamos en mesa de análisis de turismo con Holba Muñetón y Richard Dávila. Tal como nos habíamos quedado en el segmento anterior, analizando, Richard, qué está pasando con el ministerio, tal como te dije, y desde la óptica tuya, empresarial, gremial, Richard Dávila, ex presidente de Optur y presidente de operaciones de la de su agencia propia. ¿Qué está pasando, Richard? Vemos con mucha preocupación cómo la gente del ministerio de turismo está solo un grupo manejando, un grupo sacando gente y metiendo gente. ¿Para qué? Para ellos volver a meter gente para poner, qué sé yo, serían votos para las próximas elecciones. No tengo entendido o será para tapar todo lo que están haciendo dentro del ministerio, ¿no? Están tapando absolutamente todo lo malo que van haciendo. Están pinchando los teléfonos dentro del ministerio para que no salga ninguna información desde dentro del ministerio, cubriéndose las espaldas, cubriéndose las espaldas. El que nada debe, nada teme. ¿Por qué tienen que andar haciendo eso? ¿Por qué tienen que andar pinchando los teléfonos de los funcionarios? ¿Por qué tienen que estar sacando gente técnica de nueve años que saben el teje y maneje? Y vuelven a meter 40 personas que no sabemos qué trayectoria tengan. ¿Dónde está todo el concurso de méritos que deben existir en una contratación? ¿Por qué le meto a mi ahijada, le meto a mi prima, la señora que toma el té conmigo? Está haciendo... El ministerio está convertido en un club de amigos, en un club de amigos. Nada técnico, nada de currículums con perfiles que deberían de estar liderando y haciendo lo correcto para sacarnos adelante para el desarrollo del turismo del Ecuador. No pasa eso. Están metiendo solo amigos y familias, ahijados, ahijadas y la señora con la que toma el té con la ministra. ¿Y qué hacemos, qué hacemos, Richard, para reactivar el turismo desde la parte técnica? ¿Cómo podemos reactivarlo? Esta es una pandemia a nivel mundial. Es una pandemia que podemos tratar de llamar a la atención en los medios digitales, llamando, trayendo fan trips de prensa, trayendo prensa internacional, revistas, tour operadoras, que vengan y constanten nuestros áreas naturales donde se puede entrar a los parques nacionales sin ningún problema, donde se puede visitar, donde tenemos el 27% de nuestros territorios, áreas protegidas. Tenemos volcanes, tenemos lugares abiertos donde la gente pueda venir a visitar, pero tenemos que traerlas. Y ahí es donde nosotros entramos con el sector privado, con el sector público. El sector público tiene que encargarse de tener oficinas públicas en los diferentes mercados, en diferentes países emisibles para el Ecuador. ¿Y en ese momento qué pasa? ¿No hay oficinas públicas? ¿Qué se está haciendo con ProEcuador? ¿Qué se está haciendo con el Ministerio de la Producción? ¿Están trabajando independientemente? Independientemente, ProEcuador tiene sus oficinas públicas, pero ellos tienen que defender el banano, tienen que trabajar por el camarón, tienen que trabajar por la palma, por la paja toquilla, tienen que trabajar por todos los otros sectores de exportación. La rama, ellos están especializados, ellos están más en el comercio. Los que tienen que tener las oficinas públicas, es el Ministerio de Turismo. Ellos son los únicos encargados de tener relaciones con los consulados y embajadas. Todos esos canales, Discovery Channel, National Geographic, todo. Pero Richard, y toman, comen, visitan y se van con una, con una, con una alegría y con una expresión que se la debe de transmitir a todos los televidentes. Pero no hay, no hay presupuesto. Y ahora, con el problema de que Galápagos, de que quieren hacer charter Miami, tanquean y demandan dirigirse a Galápagos, que las personas lleguen a los barcos, a los cruceros, luego van, los recogen, o sea, tanquean en Manta y regresan a su destino. Ecuador Continental, hasta luego. ¿Qué va a pasar? Es una locura. A ver, desde el punto de vista operativo, a mí no me disgusta la idea de que se pueda hacer también salidas desde Manta, porque podemos hacer con Guayaquil y Manta algunos trabajos súper chéveres de operación. Carguen la gasolina y se vayan. El aeropuerto tiene que ser, y la ciudad tiene que ganar teniendo noches de ocupación, igual que Guayaquil y que Quito. Y además, Guayaquil y Quito siempre son filtros muy, muy buenos para que no lleguen tanta gente y no se contamine y se pueda dinamizar las Islas Galápagos. Ahora mismo tenemos un problema grave con las Islas Galápagos, los operadores, porque nosotros, yo soy un operador ecuatoriano, pero yo no puedo operar en Galápagos. Tengo que tener un permiso de una operadora o de un hotel en Galápagos para poder enviar mis turistas. O sea, estamos atados de manos. Fue un experimento que ya se lo hizo hace más de dos meses y no tiene resultado. Horvath no tiene resultados. Así no funcionan las cosas. Nosotros tenemos el derecho también como operadores turísticos receptivos en poder entrar a las Islas Galápagos como ecuatorianos. Richard, somos un país que, por donde lo veamos, estamos llenos de corruptela, anacronismo, complicaciones. El país de los problemas, Richard, porque por todos lados, si queremos ir a la receta, a los lugares protegidos, a Galápagos, por todos lados, el mismo, quieren reactivar la economía del país y no hay una homologación en las carreteras que hubieran hecho, más que sea la ruta, la ruta del COVID o la ruta de las carreteras donde puedas tú desde el Macará, puedas desde Quito, desde Cuenca, cualquier lado, recorrer, pases por último por la ciudad, ¿ya? Y no te estén molestando los agentes de tránsito. Que es verdad, los agentes de tránsito, como es bien sabido, los agentes de tránsito ya siempre están pidiendo las coimas, ya como es sabido. O piden que les regales algo, como tenemos elevado nosotros unos videos donde un agente de tránsito, con el número del patrullero, todo está pidiendo un tanque de agua, perdóname, Richard, estamos cada vez, estamos peores. Y nos vamos a nuestro segundo corte y ya regresamos en mesa de análisis con Richard Dávila en una charla muy amena y siempre pensando en la reactivación económica del turismo en el Ecuador. ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso en mesa de análisis del turismo con Richard Dávila, que es expresidente de OCTUR, ¿ya? Y ahora está en la parte empresarial, privada, luchando por el turismo, se lo extraña como dirigente gremial, nunca se ha separado de la parte gremial, así que ahí sí nos acompaña en esta lucha, esta lucha que se nos está haciendo cada vez más dura. ¿Más dura por qué? ¿Por qué se nos hace más dura? Justamente por el tema de las autoridades, el tema muchas mesas, muchas reuniones, cero resultado. ¿Qué va a pasar con los guías de turismo? ¿Qué va a pasar con el guía conductor? ¿Cuándo solucionan el tema de los guías conductores? ¿Qué va a pasar con los hoteles, con los restaurantes, con los alquileres de vehículos? ¿Qué va a pasar con los centros de convenciones? ¿Qué va a pasar con todo eso? Tenemos una ministra, una ministra que sí, lo decimos, está, ministra, usted está un poquito perdida. Vea las redes sociales, ministra, como le puse. Si usted no maneja las redes sociales, ministra, o al que maneje, llámele la atención. Basta de mentir, basta, por favor, ya de tanta mentira decir que se están haciendo los planes de reactivación. Yo represento a la Federación de Cámaras a la FENACACTUR. Aquí hemos estado con empresarios turísticos, personas que están perdiendo el empleo, hoteles que se están cerrando. Ya vamos cerca de 50 hoteles y no se puede hacer nada, no hace nada. Aquí, Richard, ¿qué hay que hacer desde tu óptica? ¿Qué tenemos que hacer para que esto salga adelante, Richard? Mejorar la imagen del país, primerito. Mejorar la imagen del país, mejorar la conectividad, trabajar con los mercados más importantes para que nos envíen turistas. Podemos dar confianza en Estados Unidos, Canadá, Alemania, Holanda, Francia, Italia. Son los mercados más importantes en los cuales tenemos que trabajar. Desde ya deberíamos estar trabajando en la ruta de la bicicleta. Mira cómo un Richard Carapaz, como un Jonathan Caicedo, están haciendo quedar bien y poniendo en alto al país en el tema de bicicletas. ¿Y qué hemos hecho acá? Ni siquiera les paramos bolas. Ese es un producto súper importantísimo para sacarle, hacer todo el Ecuador, una sola ruta de bicicletas para cruzar el Ecuador, la ruta de Jonathan o la ruta de Carapaz. O sea, hay miles de formas de nombrarle, pero hacer las rutas, hacer las rutas ahora que está de moda, teniendo personas que nos están haciendo quedar bien al país. Es el momento, porque estamos en los ojos del mundo, es el momento de aprovechar esas imágenes. Es el momento de aprovechar de que el Ecuador está en lo más alto del mundo, en el pedestal de los mejores ciclistas del mundo. Y nadie dice nada. El Ministerio de Turismo ni siquiera le pega una llamada para felicitarle. Richard, estas son las oportunidades que se pierden, y no solamente en el tema de Carapaz. En tantos temas, en el tema de aprovechar el tema del banano, aprovechar el camarón. Tantos temas que se están perdiendo, que teníamos el aeropuerto abierto, éramos uno de los pocos países del mundo que tenía el aeropuerto abierto. Tantas cosas, Richard, y no se aprovechan en nada. ¿Cuándo tú crees que podamos salir de ese letardo que tenemos con autoridades? Ya este es un año complicado, un año de pandemia, un año electoral, un país que no tiene dinero, un país que lo ven corrupto, lleno de corruptela, como decía, de anacronismo, ya un país complicado. ¿Cómo desde el sector privado podemos hacer el cambio nosotros? Insistir, nosotros no vamos a desmayar. Insistir en la salida de la ministra, en salir y decir las verdades, en salir y decir todo lo que nosotros sabemos, y desde el lado privado sacar por nuestro lado promociones, sacar por nuestro lado los sellos. El sello Safe Travels que ellos promocionan. Cuando era manejado por la WTTC, era fácil y muy bueno de hacerlo, homologado. Pero ahora, con el misterio de turismo que está a la cabeza de este sello, es el más difícil de sacar. ¿Y cómo? Nosotros, como operadores de turismo receptivo, estamos haciendo todo por medio de teletrabajo. No estamos abriendo las opcinas. Del 100%, tenemos tal vez abiertos el 5% en diferentes puntos y en áreas comerciales. Pero de ahí todos estamos trabajando por teletrabajo. Y la mayoría, el 99%, no podemos sacar. Ese sello, porque tenemos que tener la empresa abierta, o sea, a la calle. O sea, es algo ilógico que no puede darse, y no se va a dar en estos meses, ni en este año, de que nosotros volvamos a los lugares, a nuestras opcinas, a pagar riendos. Y no podemos vender absolutamente nada. Si estamos atados de manos. No se ha hecho una sola campaña, Horvash, mientras los países vecinos están invirtiendo en promoción y están en el mapa que la gente está esperando de que pase la pandemia o que pase cualquier cosa que tenga conectividad para viajar a esos países que han hecho un trabajo excelente. Nosotros lo que hemos vendido son solo malas imágenes y malos ejemplos de cómo manejar una pandemia. Y no se ha hecho nada por mejorar la imagen del país. Qué pena, Richard, escuchar toda esta frustración que te siento. Me uno a tu frustración, me uno a tus comentarios, y añadiría es, me uno al pedido que he hecho y que todos se han unido, renuncie, ministra Rosy Prado de Holguín. Porque es un problema el que tenemos. Las cifras son tremendamente preocupantes, Richard, sumamente preocupantes. Y esta industria que están pensando en reactivarla, creo que primero hay que pensar en salvarla y de ahí reactivémosla. Pero si tú no la salvas, se está cayendo en pedazos y quieres reactivarla, es muy doloroso, muy doloroso. Y que vean, que hayan personas que no tengan el corazón, la conciencia, como por ejemplo, quiero tus comentarios, todos nos celebramos un cumpleaños, pero en este momento no da ganas ni de hacer una reunión, ni nada. Tienes una industria que se está cayendo. ¿Y cómo es posible que en el Ministerio de Turismo celebren una fiesta con mariachis Richard Dávila? ¿Qué opinas a eso? Increíble, Horvash. Lo que yo digo es, el Ministerio de Turismo, absolutamente todos deberían de tener, por lo menos hasta la médula, ser nacionalistas. Yo no tengo nada contra los mariachis, no tengo nada contra México, me encantan los mariachis, me encanta México. Pero lo que sí me molesta es de... Es una lista que no, por lo menos contrate un tío, o por lo menos alguien que contrate un pasillo, un pasacalle, pero ni siquiera eso lo tienen metido en su sangre, que deberían de tener, cada funcionario del Ministerio de Turismo debería tener en su sangre el Ecuador como número uno. Y número dos, ¿cómo festejar? ¿Cómo festejar en una área de trabajo con funcionarios públicos? Cuando tú y yo pagamos impuestos en horas de trabajo, ellos festejando, disfrutando, cayéndose todo, derramando todo lo que nosotros hemos trabajado, nuestras inversiones, ellos festejando un cumpleaños en horas de trabajo. Eso molesta, sí le molesta porque no tienen ni siquiera de lo que nosotros estamos pasando. Porque nosotros hemos confiado y hemos confiado en el país en poner nuestro dinero para inversiones. Ellos absolutamente nada. Así es, Richard. El tiempo se nos ha consumido y concuerdo contigo y esto se llama ser solidarios, Richard. Solidarios, por lo menos, si sé donde yo estoy trabajando, esa industria se está cayendo. ¿Qué ejemplo puedo yo dar y hacer una fiesta? Hay que ser solidarios, señores. Pero eso es cuando uno lo siente de corazón. Señores, el tiempo ha volado con Richard Fernando Dávila Jurado. Muchísimas gracias aquí en mesa de análisis en la cadena de la Universidad Católica de Guayaquil, aquí en la televisión de la Universidad Católica de Guayaquil. Muchísimas gracias, Richard Dávila. Hemos analizado cómo está la situación económica, cómo está la situación turística del país, cuáles son los cuellos de botella, cuáles son los problemas, cómo se podría reactivar. Pero desgraciadamente, estamos en un año electoral, estamos en un país que está sin dinero, está sumamente complicado y esperemos que la unión de todo el sector turístico privado, que no podemos hacerlo todos, podamos salir adelante. Richard, gracias y un fuerte abrazo y que el éxito siga siendo para ti, para tu familia y para todo el sector. Cuídense. Muchísimas gracias, saludos, un abrazo, gracias por todo, gracias por la entrevista y felicitaciones por el programa. Gracias. Hasta luego. Gracias.